Lunas que me iluminen, no quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz, quiera más de ti Si te pido dos, tú me regalas mil, todo es poco para mí Concibes el amor con algo por mayor, pero eso no es así No debes confundir dentro del corazón, el precio y el valor No quiero lunas que me iluminen, no quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz, quiera más de ti Intenta comprender que un mundo material nos aconseja más Si aprendas de verdad mi sensibilidad, dame la que debes dar En una simple flor se esconde tanto amor que no hace falta más No quiero lunas que me iluminen, no quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz, quiera más de ti De la luna solo quiero un resplandor, del sol todo el calor Vente conmigo a ver amanecer, para sentir y para entender No quiero solos que me iluminen, no quiero soles que me fascinen Todo sabe mejor que mi amor es mi amor No quiero lunas que me iluminen, no quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero solos que me iban, no quiero soles que me fascinan Que solos que me silencio No quiero solos que me fascinen